Bueno, quiero hablar un poquito del tema del Yoya, ya no solo por el caso de Chinolo, a quien mandamos un abrazo Al final, él tiene su opinión y la dice, tampoco vamos a criticar eso Y vamos a hablar un poquito de lo que pasa con el Yoya, porque es como que la gente está muy polarizada Hay para quien es Dios, independientemente de lo que haga, hay para quien es un plata cuatro Que conflipea las partidas, yo creo que hay que intentar ser justos un poquito Hablar realmente de cómo es la situación, de quién es el Yoya, de qué es lo que habitualmente aporta De por qué es o no importante para este equipo y, bueno, lo más importante, si realmente está jugando bien o mal El primer punto que quería decir, como he dicho otras veces, yo cuando conocía al Yoya Fue en el amateur, ahí jugando contra Skynyn, que grande con Supa Y es un jugador que nunca me pareció excesivamente bueno mecánicamente hablando Ahí dentro del amateur era para mí uno más, tampoco vamos a decir que era malo, ni muchísimo menos Pero no era un jugador que destacase por sus mecánicas Por eso, pues, el que os diga que pudo anticipar en aquella época que iba a ser el mejor jungla de Europa Durante bastante tiempo, pues bueno, creo que probablemente os esté mintiendo Es así Y bueno, realmente, más allá de eso Creo que es un jugador que ha demostrado tener virtudes también muy claras Ahí estaba yo, comentando Es un, o sea, creo que sobre todo lo que se le da muy bien siempre es tener una muy buena capacidad para leer patrones Por eso el jungla rival normalmente lo suele trackear bastante bien Creo que es un jungla que ha estudiado mucho el juego Y creo que es un jungla que tiene además una disciplina férrea, ¿no? En cuanto a las decisiones que tomas Eso habitualmente En los últimos tiempos habría que saber el porqué Creo que es algo que, ojalá Nos lo pueda decir en él en algún momento Ha empezado a aleatorizar un momento O randomizar, ¿no? Sus decisiones Creo que hay veces que hace cosas que Él antes no habría hecho, ¿no? En cuanto, oye, ¿por qué engagueas aquí? Oye, ¿por qué quieres forzar esta teamfight y demás? Por eso hay Oscarín pillando el solo kill Y bueno, en esa situación pues sí que entiendo que creo que es un jugador que Si tú lo juntas con que mecánicamente no es un prodigio Por lo tanto va a haber plays donde pues se pueden fallar Pero igualmente ha habido momentos clash donde mecánicamente ha tenido que ejecutar bien Recuerdo alguna partida con Brand que lo ha hecho, ¿no? Entonces creo que mecánicamente, al menos para mí, está como siempre Correcto, bien Sin ser un prodigio tipo Canyon O algo por el estilo, pero habitualmente tomando buenas decisiones Creo que es justo destacar que si existe Mad Lions Coy Si existe ese proyecto como tal Al final es un poquito por el Yoya, ¿no? Porque si pensáis que otro jungla, ¿no? Podría entender ese proyecto y hacerlo funcionar de la misma manera Yo creo que probablemente no existe alguien así en Europa Junglas que os gusten Creo que con Rafford que el equipo podría ser mucho peor Aunque Rafford indudablemente a día de hoy es el mejor jungla de Europa Y al que os diga lo contrario, lo siento, pero deja de mentir a la gente Pero no encajaría yo creo que también en este proyecto, ¿no? Entonces creo que eso hay que dejarlo por adelantado Que la existencia de este proyecto no se entiende sin el Yoya Quizá hubieran elegido a Isma Si hubiese podido, Melced Podría haber sido parecido Pero creo que, para empezar, el buen rollo que hay Ese entendimiento prácticamente instantáneo Lógicamente no sería el mismo Aunque tendrían, como digo, más ganado con Isma Que con muchos otros jugadores Por el hecho de que ya han jugado juntos Dicho esto, ¿qué cosas está haciendo mal el Yoya? Como digo, mecánicamente creo que está similar a lo que puede estar otras veces De hecho, ha tenido momentos buenos, como digo, con el Brand Alguna play con el Ivern Mecánicamente el Ivern es un campeón poco exigente Ya, pero se nota cuando hay un Ivern bueno a cuando hay un Ivern malo El propio Rafford que alguna vez A mí me ha encantado, ¿no? Con Poppy, pues puede pasar lo mismo Recuerdo también una partida No recuerdo contra quién fue De Lloya que hizo un early game con Viego también Espectacular Es decir, que Creo que sigue teniendo esos momentos de brillo De vez en cuando Pero Es verdad que Ya de base normalmente tendemos acordarnos más de De lo malo que lo bueno Y ha tenido partidas Bastante malas Creo que El pico máximo, ¿no? De crítica llegó El otro día con la partida del Jax Con el Bueno, el comentario de De Chinolo, ¿no? Que hubo bastante broma Bastante risa Pero que Había cosas que eran Que eran verdad, ¿no? Re-engage sin Sin los cooldowns del Jax Ese tipo de cosas de No sé si quizás La presión de ir Sobre excitado Creo que es un equipo De Mad Lions Que pasa mucho, ¿no? De La sobre excitación Querer hacer cosas Al La hemos liado Me he cagado No quiero hacer nada ¿No? Es como que Está entre esas dos aguas No sé por qué Pero incluso dentro de la misma partida Da esa sensación El propio Melce Dijo en algún momento Que habían perdido esa confianza Y bueno, eso puede Ser un síntoma también Cuando Pues Pasan a esa Digamos pasividad Esto lo estoy grabando Antes del último partido De temporada Regular Por lo tanto Si Pues Se clasifican o no Yo creo que eso al final No define el análisis ¿No? Ganar o perder un partido Un día clasificarte o no Creo que el análisis Tiene que ser más de Pues los dos splits Que llevamos Al margen de esas partidas Como digo buenas Creo que ha tenido Otras actuaciones Bastante pochas Yo creo que los que hayáis visto Las voice con los que hayáis visto Los vídeos Hay momentos donde el Yoya Le cazaron alguna Otra vez con Con B Porque A mí me da esa sensación De que ese control ¿No? Que tiene el Yoya Habitualmente De la situación De tengo que estar aquí De el jungler rival Está aquí Tengo más o menos Una idea mental De De todo el mapa Como que No sé por qué Se ha perdido un poco Creo que muchas veces Da la sensación De que anda Por el mapa Un poco Más Bueno Voy a ver aquí Que hay Incluso con Con los Con los invades Cuando le preguntas También La justificación De por qué Haces esto Creo que las Explicaciones Son Vagas Yo esto recuerdo De entrevista No sé si fue con Karasu Con Con Backstrike No recuerdo Que invade fue Que salió mal Luego hay otras Vienes que sale bien Creo que por ejemplo Cuando No sé si os recordáis En el mundial Jugando contra SEO Con Velvet Prácticamente La partida La gana El solo Simplemente Con esos invades Es decir Creo que Ya de base Estamos hablando De que el Jogion Tiene un estilo Como suele decir High risk High reward Es decir Él asume muchos riesgos Porque si sale bien Prácticamente Esa partida La puedes tener Ya dominada Desde el principio El problema Es que Cuando el ratio De veces Que eso sale mal Es superior al que sale bien Pues sí que es verdad Que hay muchas partidas Que vas a tener que remar Te vas a quedar fuera Y demás Otro punto importante Que se ha discutido Que se ha discutido Mucho Es el Cuando ha tenido ventaja Pues la ha podido tirar Empieza dos niveles Por delante Y luego eso No significa nada La gente Cuando jugáis Jugando Os vais a dar cuenta De esto Tienes una dependencia Del estado del mapa Para poder mantenerte bien Bueno Tenemos las obras Chicos Lleva desde las 8 y media Hemos tenido 8 minutos Casi de vídeo Sin problemas Pero no hay No hay forma Entonces Cuando Llegas a ese punto En el que Tú puedes tener Más o menos El mapa controlado Pero a nivel de equipo No estás por delante Esa ventaja No la puedes mantener Porque entre 2-3 personas Te van a invadir campamentos Te van a denegar Se van a hacer objetivos neutrales Incluso Puedes recoger más waves En el jungler rival Y te va a sacar por detrás Por eso Ese tipo de situaciones Para mí Es difícil asociárselas O echarle la culpa Al Yoya Entonces Creo que El Yoya No ha jugado Bien Sobre todo En comparación A A su Máximas A sus máximas capacidades A lo que le hemos visto Cuando ha estado En algún momento bien El año pasado Tuvo épocas Que también fueron malas Creo que Él mismo No estaba contento Con su actuación A nivel De toda la temporada Pero Tampoco creo Que esté siendo Sinceramente Un nivel Muy muy malo La partida Contra BDS Para mí Hay que darle mérito Es que Una cosa no quita A la otra Fue el MVP Se lo podía Se ver A Álvaro Se lo podía Se ver A Mirwin Se lo podía Se ver A más gente Al final Eso yo creo Que es anecdótico Creo que la partida De Joya es muy buena Hace lo que tiene Que hacer Y la idea El plan Es poder repetir eso Y mantenerlo A lo largo del tiempo No sé exactamente Qué es lo que le impide Mantenerse en ese nivel Yo no necesito Que el Joya juegue Velvet Que el Joya juegue Viego Que el Joya juegue Brand Y le saque Tres niveles Al jungla rival Creo que eso No hace falta Eso no es lo que define A un buen jungla Sí que haya partidas De esas de vez en cuando De mira Esta me la ha ganado El Joya Pero creo Sinceramente Que En el Punto en el que Esta Mad Lions Una de las cosas Que siempre ha hecho Muy bien El Joya Internacional Que se ha Alabado por parte De Inspired Por parte de Piosic Siendo campeón Del mundo Es Ese early game Que tenía Contra T1 Contra el propio DRX Creo que En ese mundial Hizo muy buenos Earlies Creo que cuando El equipo De Mad Lions No tiene esos buenos Sistemas de early Que tiene Que ahora mismo Pues le faltan O que todavía Está en el proceso De conseguir Es lo que están trabajando Cuando puedan establecer Ese buen early Creo que volveremos A tener un muy buen El Joya Que podrá cuajar Buenas actuaciones En los primeros niveles Y a partir de ahí Pues Como decía Melcet Si recuperamos Ese mid game Seamos un equipo Muy bueno Yo no sé Si lo van a conseguir No hay ninguna garantía A lo mejor Van incluso A peor Quizá hoy No se clasifican Se hunden Y se van a la mierda No lo creo Sinceramente Es una posibilidad Que está ahí Pero Yo creo que No se puede separar La dependencia Que tiene el jungla Del resto del equipo En este tipo De situaciones Creo como digo A modo de resumen Que el Joya Está lejos De su mejor nivel Pero que tampoco Es terrible Lo voy a dejar aquí Porque bueno Es que no hay forma De grabar Mucho más Tampoco tengo Demasiadas cosas En la recámara Ahí Así que Espero un poquito Más que nada Este vídeo Es porque tengo curiosidad También por ver Vuestros comentarios Que me comentéis Lo que opináis Y veremos Como avanza un poquito El proyecto Y esperemos que Vaya mejor incluso Nos vemos chicos Adiós Adiós